¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Bueno, aquí venimos otro día. Hoy vamos a traer un juego para este flamante Spectrum. Este es el Spectrum Plus 2. Este modelo de Spectrum ya salió con 128k y ya cuando Sinclair había vendido su empresa a Amstrad y sacaron estos modelos así, que son muy parecidos a los Amstrad con el casete ya incorporado y más cómodo y pues te venía entre las opciones, aparte del cargador, o sea poder cargarlos en 128k, juegos de 128k, pues te venía también una opción para cargarlos en 48k, lo cual estaba muy bien. Pero nada, acabemos aquí la presentación ya de este tercer modelo de Spectrum y vamos a pasar al juego en sí, un juego que viene en este recopilatorio de Spectrum 48 que se llama Mega Hits, donde vienen 10 juegos de Spectrum. Aquí pone, visto en televisión, o sea que se ve que este anuncio se hizo, o sea apareció en las televisiones probablemente británicas de la época. Bueno, esto es un pack, como veis, donde vienen 10 juegos. En la cinta A viene el 3D Star Strike, que ya lo hemos visto en el canal. El Blue Thrunder, que es el juego del trono azul del helicóptero. Sonos Blagger, que es una plataforma muy al estilo Jesse Willey y Manic Miner. Automania, que es el juego que vamos a ver hoy. Bugaboo, que es el juego de la pulga, un juego español. El PC-Tron este, un juego bastante bueno, es como un poco táctico, tenemos que manejar unas torretas y meternos por unos pasillos para acabar con unos invasores alienígenas. Willey, que es el juego de las motos en plataformas, porque es un juego de plataformas pero con una moto. Está bastante bien, ya lo veremos próximamente. Falgui, de Elite, que es un juego como de un especialista de cine o algo, porque tenía que ir haciendo pruebas como si estuviéramos haciendo escenas peligrosas de películas. Blade Alec, que es un juego de naves bastante correcto. Y Penetrator, de Melbourne House, que este fue el primer juego que yo cargué en mi Spectrum, mi primer Spectrum, el primer juego que yo compré con mi dinero, que venía a agregar una revista pero con otro nombre. Se llamaba Challenger. Era una revista española, le cambiaron el nombre, pero era el Penetrator que es, a su vez, un clon del Scramble. Un juego de la nave que se mete por la cueva, que salen misiles y dispara y todo esto, que está muy bien. Pero bueno, el juego que vamos a ver es el Automania de Micro Gem. Como veis, es un recopilatorio. Este tipo de recopilatorio, como siempre he dicho, está bien porque son baratos y vienen varios juegos en ellos. Pero, en el caso del Spectrum, a mí no me gusta que vengan varios juegos en la misma cinta, como en este caso. Teniendo cintas con cinco juegos cada una. A mí me gusta más que tenga lo mejor un juego por cada cara. Tener cada juego individualizado en una cara. Porque aquí tenéis que estar dándole para adelante y tal, buscando, porque este cassette no tiene contador. Entonces, es bastante difícil de encontrar los juegos. Tenéis que estar dándole para adelante y oyendo y oyendo a ver hasta dónde encontréis el juego. O los guays todos de seguido, también puede ser. Pero bueno, vamos a dejarnos ya de dónde iríamos a hablar de él. Automania, que viene en esta cinta. Automania fue el primer juego de la saga de Wall-E, de Micro Gem. Una saga que se extendió en los años y en el Spectrum, con títulos como Pijama Rama, Everyone's a Wall-E o Three Weeks in Paradise. Todos estos juegos con mucho, digamos, a ver, que son videoaventuras. Componente de videoaventura total. Esto de coger objetos para poder abrir sitios, para poder acceder a sitios, pues coger objetos y llevarlos para acá, para allá, para atrás, para adelante. Bueno, el Every Swan a Wall-E fue el más fama que cogió en su día. Pero este Automania fue el primero de la saga y es el único que es un plataforma, un plataforma súper divertido, donde controlamos a Wall-E, que es un mecánico y que tiene que ir buscando las piezas de un coche para montarlo. Está muy bien, es muy adictivo y lo vamos a ver ahora mismo. Así que nada, Automania para ZX Spectrum. Bueno, pues aquí tenemos este Automania de Micro Gen, también llamado Manic Mechanic. Esto era una forma de aprovechar el tirón de Manic Miner y le llamaron Manic Mechanic. O sea, le pusieron este, digamos, esta coletilla, pero vamos, es claramente para aprovechar el filón del Manic Miner. El juego realmente es Automania. Esta fue la primera incursión del mecánico Wall-E en el mundo de los videojuegos. En un plataforma, a diferencia del resto de los juegos de la saga, que eran videoaventuras. Como ya dije, como el Pijama Arama, como el Every Swan a Wall-E, Three Ways in Paradise, pues juegos de videoaventura que nada tienen que ver con esta primera incursión de Wall-E en el mundo de los videojuegos y en el Spectrum. Bueno, pues el juego, como veis, es un plataforma de la época, pero a diferencia de las demás plataformas que solían ser de una pantalla, pues este transcurre en dos pantallas. Una en la que recogemos las piezas de un coche y otra donde tenemos que montarlas. Eso sí, evitando que nos toque nada del escenario, ni los enemigos, entre comillas, que se están moviendo por el escenario, como las ruedas o esa computadora parece que va de acá para allá. Y ni siquiera podemos tocar los objetos que están diseminados por el escenario, como esas baterías o esas vasijas o esos dispensadores de aceite parecen. Si los tocamos, resbalamos y caemos a la muerte, porque aquí la caída es la muerte. No podéis caer de ninguna altura porque morís. Tenéis que evitar todo, coger una pieza y llevarla a donde se está montando el coche. Y el objetivo del juego en cada pantalla, digamos, es pues completar cada coche. La primera, que es esta que estamos viendo, es una pantalla bastante fácil, pero no creáis que el juego es fácil. Digo que es bastante fácil comparada con el resto de pantallas, porque el juego es una dificultad realmente soviética. Como veis, podemos manejar a Wall-E de izquierda a derecha, subir escaleras y saltar. El salto es bastante peculiar porque, aunque le demos hacia arriba, no salta hacia arriba. O sea, si le damos solo a saltar, no salta hacia arriba, salta siempre hacia adelante. Y tenemos que calcular bien la distancia para no tocar ningún objeto, porque al mínimo roce, muerte. Luego, como ya digo, cada fase, cada coche, se compone de dos pantallas. Siempre la más enrevesada, la más difícil suele ser la pantalla donde están los objetos del coche, como aquí. Están las puertas, los guardabarros, las ruedas. Pues todo eso lo vamos cogiendo uno por uno y llevándolo hacia el taller donde hay que montar el coche. Vamos sumando puntos, evidentemente, pero también tenemos que tener en cuenta el tiempo, que es una barra que, como veis, va disminuyendo. Y que se resetea cada vez que colocamos una pieza del coche en su lugar. Por ejemplo, aquí traemos esta rueda, la ponemos, pum, y se amplía el tiempo. Habrá algunas piezas que sean bastante complicadas de conseguir, porque tendrán más obstáculos que las demás. O tenemos que tener una pericia especial para poder dar con ellas. Como digo, en esta primera pantalla, pues no es tan difícil, pero sí tenéis que tener ya un nivel de dominio del salto, digamos. Que quizás es, pues, la parte de la jugabilidad más complicada. Porque no es un salto intuitivo, es... siempre salta igual. Y en el momento que lo dominéis, pues ya estaréis más que preparados para avanzar en el juego. Eso sí, con los enemigos, pues no podemos hacer nada. O los evitamos... o morimos. Así que si... por mucho que sepáis, domináis el salto. Si vais a pantallas plagadas de enemigos, eso ya será cuestión de... Saberlos esquivar bien... O de evitarlos de alguna manera. El juego es bastante gratificante y divertido, que le cogíais el tranquillo. Porque cada vez que colocáis una pieza del coche, pues tenéis esa sensación de haber hecho un logro. Y cada vez que es más difícil conseguir esa pieza, pues mejor para... O sea, más satisfacción nos da. Aquí, por ejemplo, hay algunas piezas que son jodidas de colocar porque tenéis que pasar por el lugar exacto donde van. Y aquí, por ejemplo, pues tuve que estar saltando hasta que vi con el píxel correcto para poner esa ventanilla de este citron. Y... Y es una de las cosas que os puede llevar a la muerte, claro. Si no ponéis la pieza a tiempo, una de dos, o se os puede acabar el tiempo, o os pueden matar enemigos que estén por ahí, como aquellas hélices que van cayendo. La verdad que aquí, la vida del mecánico Wally es complicada. La mires por donde la mires. Tanto en el trabajo, como luego en su vida cotidiana. El juego gráficamente, para la época en la que fue hecho, está muy pero que muy bien. O sea, el spray de Wally es grande, está muy bien definido, se ve perfectamente. Los movimientos son muy suaves, la animación es fluida. La verdad que se nota que en este juego le pusieron mimos y que los programadores eran unos cracks. En ese momento sabían cómo hacer las cosas. Tanto los enemigos, como veis, esas ruedas botando también tienen un nivel de movimiento muy alto y suave. Como esas hélices cayendo, pues también se mueven maravillosamente, ya digo, para la época en la que fue hecho este videojuego. Como dije con el spray del protagonista, con el spray de los enemigos, también se ve que le pusieron bastante mimos y cuidado. Y aprovecharon al máximo las capacidades del 48K de Sinclair en la época, ya digo, en la que fue hecho este juego. Que es el primero de la saga. Los colores están bastante bien aplicados para los pocos colores que tiene el Spectrum. Pues hay que decir que los usaron muy bien. Hay un poquito de color class, pero prácticamente no se nota y no molesta en absoluto con el fondo negro. El fondo negro era un recurso muy utilizado en los primeros tiempos del Spectrum que luego, pues debido a que ya los grafistas querían poner los juegos más bonitos y tal, hicieron ya escenarios dibujados y eso. Y por eso los juegos pasaron a ser prácticamente monocromos porque ahí sí que había y se notaba mucho el color class. No en este caso. Por ejemplo, los juegos de Wally siguientes, sobre todo Three Weeks in Paradise, que también es a color, pero también tiene escenarios bastante detallados. Se nota mucho el color class. Pero bueno, en esta primera incursión no, y queda muy bien. Aquí como veis, completamos nuestro primer coche y se va, arranca y se va. Luego ya aquí tenemos el segundo nivel. Como veis, más complicado, con rampas móviles más chungas, pero ya digo, con un poco de práctica, asequible. En el apartado sonoro, pues solo tenemos esta musiquilla un poco machacona, que está sonando durante toda la partida en bucle y que puede llegar a incordiar un poquito, pero que tampoco está tan mal hecha. Digamos que las hay peores. Yo creo que en este caso, pues, se puede perdonar, pero de todas maneras, si no hubiera tenido música sino los sonidos del juego, pues también hubiera quedado bastante bien. El apartado jugable, como ya dije, es una delicia. Siempre y cuando aprendamos a controlar, a medir el salto especialito que tiene el colega Wally. Aquí como veis, también hay que buscar la zona exacta donde va la pieza, saltando hasta que se pegan, porque si no, los enemigos que caen nos pueden ya llevar a la tumba de un solo roce. Como digo, la jugabilidad es muy buena, es bastante asequible al principio y está muy bien estudiada porque el juego va increchiendo en dificultad, lo cual es de agradecer. Este juego podría pasar por un arcade de la época porque la jugabilidad es bastante arcade y la verdad es que me mola un montón. Solo puedo alabar este juego, me gusta mucho y la verdad que le he hecho bastantes partidas. Y yo creo que nada más que decir, más que recomendarlo, aunque sea de los primeros de la época del Spectrum o de los primeros años del Spectrum, yo lo recomiendo totalmente porque es un juego muy, muy divertido y además es el primero de la saga de Wally. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y nada más, hasta aquí esta pequeña review, análisis del Automania del MicroGen, la primera incursión del mecánico Wally en el mundo de los videojuegos y en nuestro querido Spectrum. Un saludo y hasta otro vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!